Busca el sentido entre tus sombras Sin negar nada de lo que ves Permite ver la cara oculta El miedo esconde tu poder Relegadas creencias Relegada voz Ahí donde escondiste Se encuentra lo que sos Detente ahí donde tú estás Acepta todo lo que hay No tengas miedo No ocultes más No dejes sombras sin mirar Le tienes miedo a tus excusas Ideas falsas del no ser Tendencias viejas limitantes Automatismos del placer Detente ahí donde tú estás Acepta todo lo que hay No tengas miedo No ocultes más No dejes sombras sin mirar Sombras sin mirar No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video